Me vienen recuerdos de cuando yo dormía en la puerta de un garaje. Ya estoy bien, ya se me han olvidado muchas cosas de la calle. Es muy importante para mí. Lázaro y Miguel tuvieron una mala racha. Les golpeó la crisis con toda su contundencia y terminaron viviendo en la calle, un hábitat que para estas personas se convierte en una selva en la que es difícil sobrevivir. Yo en el tiempo que he estado en la calle, que ha sido más o menos 10 años, he tenido 6 o 7 intentos de robo mientras dormía. Mucho frío, desaseado, no te puedes cambiar ni de ropa porque no tienes ni a dónde la balda. Llorar algunas veces y todo, rabia, impotencia y a ver qué hacías. Es muy duro, aparte que no puedes ni bañarte, ni lucharte, ni tienes que ir a un sitio que te dejen. Lázaro y Miguel recibían la ayuda de las Unidades de Emergencia Social de Cruz Roja que intentaban cubrir sus necesidades más básicas. Pero un día se encontraron con una ayuda que no esperaban, una vivienda. Lázaro y Miguel son beneficiarios del programa PROA basado en la metodología Housing First y que se desarrolla en Cruz Roja de Palma de Mallorca. Hemos dado a las personas que estaban sin hogar una vivienda digna para que ellos puedan estabilizar su situación y puedan salir de esta situación de calle en la que están. Housing First presenta un planteamiento novedoso ya que se utiliza una metodología distinta a la habitual en el trabajo con personas sin hogar. Antes de poder acceder a una vivienda normalizada, las personas que viven en la calle pasan por diferentes etapas. Sin embargo, con Housing First, el proceso comienza facilitando una vivienda a la persona usuaria. La idea es que la persona pueda tener su vivienda. El hecho de que una persona tenga una vivienda normalizada hace que pueda estabilizarse y poder empezar a resolver todos sus problemas sociales que son los que les ha llevado a situación de calle. Una vez que están en el piso, los usuarios tienen un seguimiento de Cruz Roja. Les ayudamos pidiendo de leer las citas, acompañándoles al tema de la cita, algún papel que les haga falta, no sé. Y luego también nos preocupamos un poco el tema de la alimentación. Tienen recursos de Cruz Roja que pueden conseguir alimentos. Al facilitarles una vivienda, estas personas no solo tienen un lugar en el que vivir, sino que ganan en autoestima y en confianza. Ahora va como a uno le gusta, se puede ir a cualquier sitio, entrar en cualquier sitio, hablar con cualquier persona. Y eso se valora. Mentalmente ya estoy más relajado. Ya empiezo a ver otros colores que no veía antes. Parece que ahora me va un poco la cosa mejor. Más sobre todo por la habitación de aquí, ya voy tranquilo. Ya puedes ir mejor vestido y todo. Cruz Roja atendió el año pasado a más de 717.000 personas en situación de extrema pobreza. Con nuestro apoyo, Lázaro y Miguel han logrado mejorar mucho su vida. Seguimos trabajando para que mejore la situación de muchas personas más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!